Donde todos se conocían Con lo que le dio ayer tarde Vio que otro le vendía Y buscándose la faca Dijo que hijo de perra Este es el que me lo mata Lo mató con la navaja Que partía la acelera Si aquí dentro está el que mata El porqué estaba fuera El porqué estaba fuera Es tan larga la condena Que la vida no la alcanza Es tan larga la condena Los amigos del camello Dejan pendiente las cuentas Le comenta al carcelero Tengo abandono a la huerta El Manué no tiene miedo De quien más lo necesita A las cinco de la tarde El Manué tiene visita Y arañando los cristales Dice nadie me lo quita Te prometo que yo soy Como tú quieres que sea Señalado en los cristales Deja un beso de la abuela Un besito de mi abuela Con locura lo querían Era el abuelo del patio Con locura lo quería Los abuelos lo entendían Los avales lo adoraban Y con el Manuel tenían El abuelo que buscaban En el patio cada día Señor juez aquí se acuerda Por los dueños de este mundo De levantarle esta carta Nos reparte usted entre todos Ese tiempo que le falta Carcelero abre el cerrado Que en el tiempo que me queda Luzaré codo con codo Tengo que ser su colega Tengo que ser su colega El Manué volvió una tarde A la huerta que labraba El Manué volvió una tarde A este mundo corrompió Donde las cosas se pagan Y se dijo arrepentido Ya no quiero más navajas Y tiró la faca al río Pero el viento de venganza Sopla entre los matorrales Sale el nieto de la mata Para mí es el más grande Y nadie me lo arrebata Correrá sangre caliente Por el filo de esta faca Jura el nieto valiente Si a mí alguien me lo mata A mí nadie me lo mata Si a mí nadie me lo mata Gracias.